Leo Messi tuvo un gran gesto con Ángel Di María y enloqueció a los hinchas en las redes sociales por eso. El jugador más humilde de todos los tiempos. Eso es lo que hace un líder. Desde hace ya varios años, Messi no solo se ocupa de marcar goles, sino también de generarlos y de hacer aún mejores a sus compañeros de equipo. Lo que pasó ayer en el partido de la selección argentina refleja que aunque Leo quiera romper todos los récords individuales que tiene por delante, él siempre pone al equipo por encima suyo y eso habla maravillas de él. Muchas gracias Santiago del Estero por un hermoso recibimiento. Gracias Argentina por todo el cariño recibido en todos estos días. Felicitaciones Leo Messi por llegar y pasar los 100 goles con la selección argentina. Más que merecido, capitán. ¡Vamos Argentina! Si Di María ya quería a su gran amigo, desde ayer lo quiere aún más. Este martes, Argentina jugó su segundo y último amistoso por fecha FIFA. El último para festejar junto a su público la consagración de la Copa del Mundo. Y como cada vez que juegan a Luis Celeste, todo estaba preparado para que Lionel Messi sea la gran estrella de la noche. Para el entretiempo, Argentina ya ganaba 5 a 0 con 3 goles y una asistencia de su capitán. Pero para la segunda parte, Messi se cansó de hacer goles y pidió el cambio. ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso a My Goalers? Salió al segundo tiempo con un único objetivo. Hacerle el cuarto a Curazao. Ayer estaba enfocado en anotar un póker con la selección argentina. Es decir, hacer 4 goles en el partido. Probó de zurda, de derecha, de tiro libre. Pero no había caso. Hasta que, a los 75 minutos de partido, Ángel Di María, quien había entrado hacia algunos minutos, remató desde afuera del área y el balón dio en la mano de un defensor rival. ¡Penal cobró el árbitro! Bueno, listo. Ahora Messi patea el penal y firma su póker con la selección argentina. ¡Otro récord! No, 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 no. Leo, el encargado de patear desde los 12 pasos, ni se inmutó cuando el árbitro señaló el punto penal. Y cuando Di María lo miró, le dijo, ¡Patealo vos! Angelito, el autor de los goles importantes de Argentina, marcó el penal y automáticamente le dio un abrazo gigante a Messi. El 10 y capitán de Argentina postergó su propio récord para que su gran amigo también festeje. Al instante, las redes explotaron por el gran gesto del mejor jugador del mundo. Messi dándole el penal a Di María. ¡Amarlos! ¡Qué grupo hermoso! Messi renunciando al póker para que anotara a Di María. ¡Cómo no quererlo! Messi pudiendo marcar otro gol, le cede el penal a Di María, líder dentro y fuera de la cancha. Pero, my goblers, ese no fue el único gran gesto de la noche. A 10 minutos del final, Scaloni entendió todo y le dio su gran momento a uno de los héroes de Argentina, el Divo Martínez. El entrenador lo reemplazó para que saliera y lo ovacionase todo el estadio. ¡Imposible que no se emocione con eso! Sea el capitán o el entrenador, los gestos de compañerismo en la selección argentina son moneda corriente. Y esa fue una de las razones por las que hoy son campeones del mundo. Pero, no todo lo que brilla es oro en la albiceleste. Si no, pregúntenle al toro. Scaloni está preocupado por un extraño acontecimiento en el plantel mundialista. Al parecer, el papu bó... ¿Se pensaron que íbamos a contar lo que pasó con el papu? ¡No! El extraño acontecimiento es un caso de metamorfosis repentina. Jugador importante que en Italia se cansa de hacer goles todos los fines de semana, pero cuando se pone la camiseta de Argentina, se le cruzan los cables y se le nubla el arco rival. ¿Les suena un poquito conocida la historia? La metamorfosis está en un 80% y todos temen por la aparición definitiva de... Lautaro Higuaín. ¿Vieron el gol que cerró ayer Lautaro? Cuando apenas transcurrían dos minutos de juego, Messi lo dejó al 9 del Inter, literalmente solo y abajo del arco. Apenas tenía que empujarla, estaba a un metro de la línea de gol y le salió un pifje que ni siquiera fue gracioso. La cara de Messi lo dijo todo. El pobre Leo tuvo recuerdos de vidas pasadas. Más triste, de finales perdidas, recuerdos dolorosos de una vida sin ella. Y en esos recuerdos dolorosos había un común denominador. Un jugador importante que en Italia se cansa de hacer goles todos los fines de semana, pero cuando se pone la camiseta de Argentina, se le cruzan los cables y se le nubla el arco rival. Y sí, señores, la referencia al Pipita es inevitable. Todos tenemos en la memoria aún fresca los goles cerrados en las finales frente a Alemania y a Chile. Pero por suerte, a favor de Lautaro, hay una pequeña diferencia que puede jugar a su favor. Y evitar que la metamorfosis sea total. Lautaro sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Y a ver, realmente no nos gusta hablar mal de ninguno de los dos. Dos bestias totales del área que siempre dejaron todo por la selección y que los números los acompañaron. Higuaín marcó 31 goles en 75 partidos de la Luis Celeste. Lo que le da un más que decente promedio de gol de 0,41 por partido. Y Lautaro lleva 21 goles en 46 partidos. Lo que arroja un promedio de 0,45 goles por partido. En todo caso, algo que le debe pesar, que es algo que le pasa a todos los 9 de área, es la sequía goleadora. Lautaro no convierte para Argentina desde el amistoso frente a Honduras en septiembre. Esos son 9 partidos sin darle un beso a la red. Incluyendo nada menos que la Copa del Mundo y la posible pérdida de la titularidad por Julián Álvarez. Algo que no parece definitivo porque Scaloli declaró muchísimas veces la debilidad que tiene por el toro. En las eliminatorias que empiezan en septiembre lo sabremos con certeza. Eso está claro. Pero nadie debe preocuparse por el presente de Lautaro que anda afinado con el Nerazzurro y cuenta con él para los cuartos de final de la Champions. Donde se enfrentará al sorpresivo Benfica de Nicolás Otamendi. ¿Podrá Lautaro cortar su mala racha en la próxima fecha FIFA de junio? ¿O llegará el debut frente a Ecuador por las eliminatorias habiendo perdido definitivamente el puesto de 9? Esperamos sus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.